Esto dice Cera Yo puedo besar Chiquito pero pecoso Así me dicen por venidoso Es que chiquillo soy peligroso Eso bonito Ahí lo has hecho Chiquito pero pecoso Así me dicen por cariñoso Es que quisiera que fuera su esposo Qué impresión Qué impresión de los amores Yo no soy Yo soy muy exigente Me da igual Son coronas y casadas Son tan bueno Yo tengo cuatro de veinte Chiquito pero pecoso Así me dicen por otra cosa Es que me miran apetitoso Vivir el amor Es que me gustan Yo soy muy exigente Yo lo he encontrado Y yo le contigo Yo soy muy exigente Yo soy muy exigente Y el padre Y yo le contigo Yo no soy muy exigente ¡Gracias!